La buena ingeniería debe ser un desafío, son las leyes de la física y un gran equipo de ingeniería tienen este reto. El Mazda tiene 25 años, es el deportivo más puro, elemental y honesto que puedas encontrar. La segunda y la tercera generación son evoluciones de la anterior. La cuarta es radicalmente diferente, estético, diseño, impactante, pero lo más importante es la reducción de peso. Para lograr reducirlo hay una estrategia gramo a gramo y aquí afecta a todos los componentes del vehículo. Y así el nuevo Mazda MX-5 se enfrenta a una prueba importante hoy día. Por más de dos décadas han desafiado todo lo que es ingeniería con un equilibrio perfecto, delantero y trasero y con el conductor adentro. Y para demostrarlo con pruebas se construyó esta balanza, este nivel y el piloto, el chofer va a manejar el auto y ponerlo en el medio. La más mínima fluctuación lo puede sacar. Ahora, si está perfecto, se mantiene en el nivel. Así que así, 50-50, el auto es predecible, consistente, un comportamiento que el peso es muy, muy importante. Cuando quieres mejorar el rendimiento, puedes aumentar la potencia, llantas o ir opuesto, que es reducir el esfuerzo, el trabajo del auto para poder doblar. Y ahí es lo que han logrado. Mejorar el rendimiento sin poner en peligro el concepto original de que sea un auténtico Roadster. Hay tantos vehículos que vas de punto A a punto B, pero el MX-5 es diferente. Es para manejarlo, para montarlo, sensación, conducir. Es una expresión única, auténtica, que la sientes. Pero, ¿es 50-50 o no es 50-50? Los ingenieros de la Mazda, entonces, han hecho formar parte de esta obra de arte. Te sientas en el volante y el poder de ir donde quieras, hacer lo que quieras, te proporciona una sensación de libertad que es impresionante. Y ahí es donde el MX-5 es tan puro que representa eso, representa la guía de lo que es la sensación de libertad, de conducir y que marca también el derrotero de todos los futuros modelos de Mazda.